El torneo de reserva Bueno, ahí estamos, la idea nuestra es, como digo siempre, llamar al escuchador, otra oportunidad. Nuestro objetivo principal es aportarle a los chicos para poder que puedan realizarse lo más completo posible para tener el día de mañana la oportunidad de poder integrar un plantel de primera división. Ese es nuestro objetivo principal. Ahora en el medio está la competencia, claramente, defendemos los colores, el escudo, con pasión y con una idea de juego que tratamos de llevar adelante y en un nivel de competencia que recién este año lo arrancamos. Entonces estamos también tratando de llevar a los chicos a este nivel que es un nivel superior, es un torneo nacional B, donde enfrentamos a equipos que ya hace muchos años que están compitiendo en esta categoría. Y entonces también nuestro objetivo es llevarlos a ese ritmo, a esa intensidad de juego. Y realmente desde que arrancó el torneo estamos conformes porque, bueno, nos estamos metiendo en esa dinámica que se suele llevar adelante de los partidos de esta división. Damián, el equipo en sí, porque la gente lo sabe y estaría bueno que lo sepa que no solamente hay chicos con edad de tercera, sino de cuarta, quinta y otras divisiones, ¿no? Contarle un poco a la gente. Y sí, la idea es trabajar en la parte formativa más que nada, como es lo que somos nosotros, formadores, ¿no? Y sí, venimos trabajando, laburando con chicos también más chicos, hasta algunos de octava división, de séptima, sexta. Y la verdad que se han incorporado muy bien, siempre decimos lo mismo acá con Sergio, que es un proceso, ¿no? Entonces en ese proceso de adaptación los chicos lo van transitando bastante bien. De hecho, ya más de uno le ha tocado jugar y ha debutado, así que esa es la idea. Ya lo dijo todo el patón recién, pero bueno, la idea es respetar una idea. En esa idea nosotros pensamos que es la adecuada para que los chicos transiten o al menos aprendan a jugar de diferente manera. Pero siempre respetando una idea que es la que nosotros tenemos, la que inculcamos y la que llevamos a cabo adelante jornada tras jornada. Pero la verdad que estamos muy contentos porque es el primer año nuestro en el Nacional B, un torneo muy competitivo donde hay equipos que ya hace muchísimos años que vienen participando y tienen por ahí otro roce. Y la verdad que nosotros nos estamos desentonando, van ocho o nueve fechas y estamos muy contentos porque estamos ahí en los primeros lugares. Si bien ese no es el objetivo, el objetivo es otro, pero como dijo el patón, dentro de eso está la competencia y uno siempre compite para dar lo mejor. Y aparte para brindarle lo mejor a los chicos que creo que acá eso se está haciendo y los resultados se ven dentro del campo. Ahora viene Estudiantes de Buenos Aires, un equipo difícil, aunque estuvimos viendo resultados. Yo justo había hablado con Damián y con Sergio también, le decía que nosotros a Santermo le ganamos bien. Santermo habrá llegado, no sé si pateó al arco dos veces y le terminó ganando a Tristan Suárez y nosotros perdimos con Suárez. Y Santermo le ganó 3 a 0, o sea que el torneo es bastante parejo. Es muy parejo, muy parejo, ya te digo, hay un ritmo de juego que bueno, nosotros creemos que está más cercano a lo que es una primera división. Bueno, entonces, bueno, en eso estamos, estamos tratando de competir a ese nivel y ya vimos que desde que arrancamos el año nos fuimos metiendo en eso y bueno, ahí estamos. Lo que decía Damián es que nosotros tenemos claro que es un proceso formativo y tenemos chicos muy chicos y hasta ahora en lo que van en estas ocho fechas del torneo, jugaron, si no me equivoco, por primera vez en distintas edades, ocho chicos hasta, bueno, conociendo el caso de Tito que tiene 14 años, salvo Dio, que jugó el torneo de reservas con 15 años. Bueno, ahora Tito es el más chico que le ha tocado participar. Y es categoría 2009. Tito es Donato. 2009, sí, Donato. Entonces, bueno, tenemos claro obviamente también que... Es un chico que hay que llevarlo, es un joven. Pero ya ha tenido unos minutos y se ha metido en el roce y el muchacho ya casi con 19 años, 50 años también. Es mucha diferencia esta edad. Entonces, bueno, estamos, nosotros estamos trabajando en todos esos aspectos. Tratamos de darle las herramientas a los chicos y estamos contigo. Gracias. Bueno, muchachos, gracias por esta nota de taller de 2.0 y vamos a ver qué resultado de hoy el partido. Gracias. No, más allá del resultado, lo importante es que los chicos aprendan, porque el objetivo de un primer momento acá siempre fue ese. La gente que trabajamos acá es abastecer por ahí al primer equipo el día de mañana con gente nacida y surgida acá del club, como era en nuestra época. Así que el objetivo principal nuestro es ese, más allá del resultado. El resultado es armario. O sea, está la competencia, como siempre decimos. Pero el resultado es armario. Lo importante es que lleguen chicos a primera, como en este caso, les tocó participar o está jugando ahora a Diogo. Que haya mucho más Diogo en el primer equipo. Esa es la idea. Bueno, gracias muchachos. Gracias a vos.